Yo creo que lo principal que tienen los chavos de la UP es la integridad con la que trabajan justo porque tienen como esta educación integral, que no nada más es la parte hard sino también la parte soft lo que hace es que el vínculo de ambas genera colaboradores y talento que tiene como esta parte de valores e integridad súper bien marcada adicional a que son personas con mucha disposición vienen bien formados también en la parte técnica entonces tienen como un perfil muchísimo, muy muy completo que ayuda a cumplir objetivos en las áreas y en la compañía buscamos personas que tengan mucha, toda la parte de cooperación proactiva un poco de enfoque en resultados, nuestra parte de iniciativa de buscar cosas nuevas estamos tratando de innovar siempre creo que algo muy importante es la parte de la resiliencia creo que el saber levantarse cuando algo pasa es súper importante sobre todo porque no siempre las cosas salen como uno piensa Nestless es la empresa número uno de alimentos y bebidas contamos con más de 14 mil empleados a nivel nacional tenemos más de 15 fábricas, entonces los invito a que formen parte de la compañía tenemos un programa de becario súper robusto que nos puede ayudar a desarrollar sus habilidades profesionales y técnicas, además de hacerlos que hacer como personas entonces los invito a que participen por medio de nuestra página de empleo o con sus directores de carga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!